Otra noche comienza, mami, ya no te quiero ver Creo que voy a enloquecer Pero ya no quiero ni verlo Creo que me da igual tener Otra noche comienza, mami, ya no te quiero ver Creo que voy a enloquecer Pero ya no quiero ni verlo Creo que me da igual tenerlo Siempre ando solo, pero mami, no compadre Si te pongo cuando tú me vienes, mami, yo me quedo aquí El problema se resuelve como el humo Pero mami, lo consumo mientras subo yo me siento así Que se lo pone, pero mami, solo pienso en que volvemos de aquí Yo nunca entiendo por qué, mami, yo me sigo sintiendo así Sé que nunca hice lo bueno, pero mami, todo lo malo queda aquí Es que no me vea duro cuando se queda sentado No sé cómo me dice, mami, ya no te quiero ver Creo que voy a enloquecer Pero ya no quiero ni verlo Creo que me da igual tenerlo No sé cómo me dice, mami, ya no te quiero ver Creo que voy a enloquecer Pero ya no quiero ni verlo Creo que me da igual tenerlo No sé cómo me dice, mami, ya no te quiero ver No sé cómo me dice, mami, ya no te quiero ver Creo que voy a enloquecer Pero ya no quiero ni verlo Creo que me da igual tenerlo No sé cómo me dice, mami, ya no te quiero ver No sé cómo me dice, mami, ya no te quiero ver